1, 2, 3 que tal amigos sean ustedes bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un video super corto nos llegó lo que es una motoneta Vento Atom 150 el cliente nos comenta de que empezó a perder fuerza y de repente ya no quiere encender una vez checando pulsos nos dimos cuenta que no tenía pulsos lo que es el estator ni lo que es la bobina que manda alimentación al CDI en este video pues lo que les voy a enseñar para los que luego preguntan en la Vento Atom es lo mismo que una itálica es las mismas comprobaciones aquí tenemos lo que es un cable azul con blanco que es del estator que se compró fue un genérico y tenemos en este caso de Vento tenemos un cable blanco con rojo que va hacia el CDI que es donde le llegan los pulsos y por la parte de lo que es la bobina que alimenta al CDI es el mismo, es un negro con rojo ahora para probar si tenemos pulsos de entrada que vienen de nuestro estator ocuparemos una punta de prueba con un foco led de 12 voltios y nuestra resistencia de 1000 ohms o 1 kilo ohms abrimos switch ahora para probar los pulsos de entrada que es del cable rojo ocuparemos una punta con una resistencia de 1500 ohms como pudieron ver ya se cambió el estator tenemos pulsos de bobina pulsora y de la bobina que alimenta a nuestro CDI ese era el detalle que traía al cliente al cliente se le recomendó que de preferencia hay que conseguir lo que es el original ya que Vento es un poquito delicado no le quedan como una itálica que te aguanta las piezas genéricas en este caso no duran mucho cuando le metes genéricas o con eso es recomendación en este caso de Vento siempre hay que tratar de meterle original y pues hasta ahí quedó el video es un pequeño video para que vean ustedes como probar lo que son los cables azul y en este caso el rojo con elgo que viene de nuestro estator y así poder nosotros tener chispa pues hasta ahí quedó el video no olviden comentar, darle like suscríbanse, nos vemos